¡Suscríbete al canal! Como es de Netflix, cuesta un poquito sacarla de internet, así que cuando salga en buena calidad la traeré aquí al canal para que la tengamos, aún quedan varios días de maratón, así que en cuanto salga yo la traeré al canal y la tendremos en buena calidad. Pero mientras buscaba la película pues me aparecía cada rato también esta película que también se llama igual, bueno se llama Cadáver o en inglés creo que tiene otro nombre, no me acuerdo muy bien cuál era. Pero pues dije, se parece el nombre, voy a traerla, también es de terror, así que cuando ya tengamos la otra película la subiré, espero que sea dentro del maratón, si no será ya después, pero les aseguro que traeré la otra película lo antes posible. Así que bueno gente, el día de hoy vamos a contar esta que también es de terror y está interesante, así que bueno gente, yo espero y les guste. Durante un ritual de exorcismo, la poseída Hannah Grace mata al pastor y su padre Granger luego la asfixia con una almohada. Tres meses después, Megan Redd, una ex policía del departamento de policía de Boston, lucha contra la depresión y la adicción a las píldoras después de que su compañero de patrulla fuera asesinado a tiros por un criminal al que no pudo someter. La amiga de Megan, Lisa Roberts, le encuentra un trabajo nocturno en la morgue de Boston Metro Hospital, ubicada en un edificio de arquitectura brutalista intimidante. Durante el primer turno de Megan, un hombre más tarde identificado como Granger, intenta convencerla agresivamente de que lo deje entrar al edificio, pero ella lo niega e informa a los dos guardias de seguridad, Ernie Gaynor y Dave. Sin embargo, poco después Megan ayuda a Empty Randy a trasladar el cadáver de una joven brutalmente asesinada y más tarde identificada como Hannah Grace. Randy le dice a Megan que un hombre apuñaló a Hannah hasta la muerte y luego fue sorprendida en el acto tratando de quemar su cuerpo en el callejón. Cuando Megan intenta tomar las huellas dactilares y fotografiar el cadáver de Hannah, la cámara explota y las huellas dactilares regresan como ilegibles para la computadora y ocurren otras cosas extrañas que Megan sospecha más del cadáver. Error. Falla en captura de imagen. Posteriormente Megan investiga en internet solo para descubrir que Hannah había muerto durante un exorcismo. También se da cuenta de que el color azul de sus ojos brillante de Hannah no coincide con el que figura en su licencia de conducir. ¡Lárgate! Megan pronto se encuentra con Granger que había invadido el edificio tratando de arrestar el cadáver. De Hannah a través del edificio. Junto con los dos guardias de seguridad, Megan logra someter a Granger y este último grita que el cadáver de Hannah debe ser quemado porque ella no está realmente muerta, pero no lo escuchan y lo arrestan por la policía. El exnovio de Megan, Andrew Kurtz, todavía trabaja como oficial y responde a la escena. Él acepta ayudar a Megan a identificar el cadáver después de que ella le cuenta sobre el color de los ojos de Hannah. Poco después, Andrew le dice a Megan que Hannah Grace había muerto tres meses antes y le preguntó a Megan si las bollas dactilares dadas eran las de Hannah. Megan lo confirmó y Andrew pensó que tal vez había algún error en los datos de computadora. Mientras tanto, Hannah mata a Dave levantando telekinéticamente su cuerpo por el techo y dentro de su cajón refrigerado en la morgue donde rompe su cuerpo. Poco después, Megan se da cuenta que falta la parte de la herida de Hannah como si se hubiera curado por sí sola. Al investigar las imágenes de seguridad, Megan ve un destello del cadáver de Hannah arrastrándose por el edificio. Ella le muestra el metraje a Lisa, quien no le cree y la acusa de tener una recaída por su adicción a las pastillas. Lisa es asesinada por Hannah poco después. Y cuando Randy regresa a la morgue para entregar otro cadáver, Megan le muestra a Randy el cuerpo curativo de Hannah. Después de que Randy salió del monte, Megan se dio cuenta de que el ascensor se cierra por sí solo y está bajando. Megan investiga las imágenes de seguridad y ve un activo del cuerpo de Hannah arrastrándose dentro del ascensor. Ella corre hacia la bahía de acceso para advertir a Randy, pero Hannah ya lo ha matado. De repente, Andrew llama a Megan para advertirle que Granger se ha escapado de la custodia policial después de matar a los dos oficiales que lo transportaban. Momentos después, Granger obliga a Megan a llevarlo al cuerpo de Hannah a punta de pistola. Granger le explica a Megan que es el padre de Hannah y le dice que numerosos exorcismos fallaron porque el demonio que la poseía era demasiado fuerte. Tan fuerte de hecho que incluso es capaz de poseer el cuerpo de Hannah después de su muerte al matar gente para curarse y luego descansar. Él le dice que Hannah tenía depresión y empeoró hasta que el demonio pudo entrar al cuerpo de Hannah. El color de los ojos azules es el signo del demonio que posee Hannah. Granger se pregunta por qué Hannah mató a Dave y Lisa, pero no a Megan. Y Megan acepta ayudar a Granger a incinerar a Hannah, pero ya se reanima e empuja a Granger al fuego. Luego encierra a Megan dentro de un cajón refrigerado. Andrew y Ernie acuden en ayuda de Megan, Hannah mata a Ernie y luego intenta matar a Andrew, pero Megan se obliga a mantener la calma. Ella toma el arma de fuego de Andrew y dispara a Hannah. Luego la arrastra al crematorio mientras Andrew pide refuerzos después de una breve lucha ante el incinerador. Megan empuja a Hannah al fuego y finalmente mata al demonio. Cuando esto llega a su fin, Megan relata cómo se las ha arreglado para mantenerse limpia durante más de dos meses, mientras mira en el espejo su reflejo. Una sola mosca, similar a las que se muestran en varias escenas que involucra el cadáver de Hannah anteriormente en la película, ateriza en la superficie del espejo y Megan lo rompe rápidamente con la mano cuando termina la película. Lo que nos lleva a preguntarnos es que si esta mosca es una simple coincidencia o si el demonio de Hannah ha transferido de alguna manera su esencia total o parcialmente a la propia Megan. O simplemente es simbólico que Megan es lo suficientemente fuerte como para luchar contra su depresión, sin permitir que ningún demonio posesivo entre a su cuerpo. Es una gran duda. Así que fin. Bueno gente, hasta aquí este video, espero que te haya gustado. Si fue así, por favor, dale like, inscríbete al canal y compártelo con sus amigos para que el canal crezca. Como les dije, la película del cadáver de Netflix la pienso subir lo antes posible, así que voy a estar buscándola. O si ustedes la encuentran en buena calidad, que se pueda descargar, pues déjenmelo en los comentarios y yo les agradecería mucho. Así que bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.